Actualidad Sabemos que estamos en el arranque de campaña y que tenemos competencia de otras zonas de producción, también hay producción al aire libre, pero no podemos permitir que año tras año se vuelva a repetir esta situación y es que cuando llegamos al mercado los precios se hunden y sin embargo siguen siendo muy altos para los consumidores porque el consumidor no se está beneficiando. La Diputación Provincial y Sabores Almería arropan a las empresas de nuestra tierra en Frutatraction, la feria internacional referente de frutas y hortalizas. Del 3 al 5 de octubre en IFEMA Madrid, la fuerza del agroalmeriense se mostrará al mundo en la cita más importante del sector. Comprometidos con nuestra agricultura, Almería, la huerta de Europa. Sabores Almería y Diputación de Almería, tu provincia.